Aplausos 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 Y anda ya suelta, como una hora, tu amar y crecer, como una hora. Bajé del cielo una estrella, en el hueco de mis manos, y la prendí a tu cuello, cuando te dije, te amo. Quiero al mirarte a los ojos, vi una luz de desencanto, me avergonzé de mi estrella, y llorándome dormí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!